Abelén Pastores Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana Que solo hubieran tenido las campanas de Santana Que solo hubieran tenido las campanas de Santana Zumb, 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 burruburrú, zúmbale a la bandereta Zumb, 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 burruburrú, zúmbale a la bandereta Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos Madroño al niño no me ve más Que con los madroños se va a borrachar Madroño al niño no me ve más Que con los madroños se va a borrachar Que sí, que no María se llama la madre de Dios Que sí, que no María se llama la madre de Dios Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos San José era carpintero y el niño carpinteaba San José era carpintero y el niño carpinteaba Los ángeles del cielo con la viruta jugaba Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría y placer Que se casa la Virgen María Con el señor que usa José Alegría, 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 alegría Alegría, alegría y placer Que se casa la Virgen María Con el señor que usa José Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos Ay, pero mira como beben los peces en el río Ay, pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nació Beben y beben y duermen a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos Abelén Pastores, Abelén Pastores Abelén Pastores, Abelén Chiquito Que ha nacido el rey de los angelitos Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana verás al niño en la cuna ¡Belén! ¡Belén! ¡Campana de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nueva nos traes! ¡Belén! ¡Campana de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nueva nos traes! ¡Belén! ¡Belén! ¡Campana de Belén! ¡Belén! ¡Campana de Belén! ¡Que los ángeles tocan! ¡Que nueva nos traen! Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos traen A Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos A Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que en la noche es buena Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que en la noche es buena A Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos A Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos A Belén pastores, a Belén chiquito, que ha nacido el rey de los angelitos ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y miré hacia el río y en los espejos del agua Vi la cara de un niño, un niño recién nacido Jugaba con la luna que saltaba en sus manos Rodeado de estrellas y me sonreía Era el niño de Dios porque a su lado estaba Saúsa y María Al niño le gusta Triana Al niño le gusta Triana Le gusta jugar en el río Le gusta jugar en el agua El niño es trianero El niño es trianero Porque de Triana Tiene y va a los cielos El niño es trianero El niño es trianero Que lo sepa el mundo Todo el mundo entero La Virgen lo arropaba Lo arrullaba en su brazo Ante un largo camino Pero el niño lloraba No quería marcharse Lejos de Triana Y en Belén lo esperaba Al niño le gusta Triana Al niño le gusta Triana Le gusta jugar en el río Le gusta jugar en el agua El niño es trianero El niño es trianero Porque de Triana Tiene y va a los cielos El niño es trianero El niño es trianero Que lo sepa el mundo Todo el mundo entero El niño es trianero El niño es trianero El niño es trianero Porque de Triana Tiene y va a los cielos El niño es trianero El niño es trianero Que lo sepa el mundo Todo el mundo entero El niño es trianero El niño es trianero El niño es trianero Que lo sepa el mundo Todo el mundo entero El niño es trianero El niño es trianero Porque me triana y en mi malo cielo El niño es trianero, el niño es trianero En mi brazo niño mío te duermo blanco lucero En mi brazo niño mío te canto y yo te velo La nana, mi bien, la nana, si duermes no tengas miedo Que el niño Jesús me ha dicho que viene a enseñarte juegos La nana, mi bien, la nana, si duermes no tengas miedo Que el niño Jesús me ha dicho que viene a enseñarte juegos Cantándote niño mío te miro con empelezo Cantándote niño mío, mi nana, te prende besos La nana, mi bien, la nana, si sueñas no tengas miedo Que el niño Jesús me ha dicho que te arrullará en tus sueños Que el niño Jesús me ha dicho que te arrullará en tus sueños 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 Con azúcar y canela y canela y hierba buena Que de la casa, Ave María, va a casarte la más buena Que con azúcar y canela y canela y hierba buena Que de la casa, Ave María, va a casarte la más buena Como de nieve caer sobre María, yo sé Que van por calles y plazas en la ciudad, Ave María Le dicen al posador que porquería, Ave María Posada porque esta noche y el niño quiere nacer Posada porque esta noche y el niño quiere nacer Con azúcar y canela y canela y canela y hierba buena Que de la casa, Ave María, va a casarte la más buena Que con azúcar y canela y canela y canela y hierba buena Que de la casa, Ave María, va a casarte la más buena Y el niño que nació, Manuel le llama, ay Manuel le llama Le estoy haciendo una cuna, que mi algodón es su almohada Más bonito no puede ser, ay, 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 ay Con azúcar y canela y canela y canela y canela y hierba buena Que de la casa, Ave María, va a casarte la más buena Más bonito no puede ser, Manuel Más bonito no puede ser Hay con los ceros, su carita, madre de La alma joda y olé Hay con los ceros, su carita, madre de La alma joda y olé Hay con azúcar, azúcar y canela Y canela y canela y hierba buena Que de la casa, ave María Y pa' casarte la más buena Hay con azúcar, azúcar y canela Y canela y canela y canela y hierba buena Que de la casa, ave María Y pa' casarte la más buena Hay con azúcar, azúcar y canela Y canela y canela y hierba buena Que de la casa, ave María Y pa' casarte la más buena Hacia Belén caminaba, señora Virgen María Y el bueno de San José, marchaba en su compañía Por nadita de Belén Con gusto te abrigaría Que va cayendo la nieve y está la noche muy fría Que va cayendo la nieve y está la noche muy fría A brisas en mi ojo se Iré de la borriquilla Que de nacer en Belén La más grande maravilla Y van solitos los dos Ninguno se entretenía Hablando cosas de Dios Pasan la noche y el día Llegados son a Belén Mesón y posada vía Al pobre de San José Las lágrimas le caían No te apures, dulce hermoso Dice la Virgen María Que si otra cosa no hallamos Aquel portal bastaría Un pesebre han encontrado Donde dos bestias había Que había como estas buenas Al carpintero decía Acuéstate pues marido Hasta que amanezca el día Que si llegase la hora Yo misma te avisaría A eso de la medianoche Sintió que un niño gemía Despertóse el patriarca Despertó de la alegría Porque no me has avisado Esposa, esposa María Que ha nacido rey del mundo Mientras el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo Mientras el mundo dormía Mira qué grande que siendo Dios En un pesebre cobre nació A eso de la medianoche Sintió que un niño gemía Despertóse el patriarca Despertó de la alegría Porque no me has avisado Esposa, esposa María Que ha nacido rey del mundo Mientras el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo Mientras el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo Mientras el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo Mientras el mundo dormía Hacia la marima caminaba Cuando se detuvo aquella estrella María notó que se cumplían las notas de su cuenta Estoy de parto, mírame estoy de parto En Belén un establo encontraron Viento y lluvia frío tras la puerta Ay José, acúrrucame un poquito Que el momento se acerca Y estoy temblando, mírame estoy temblando Y ocurrió lo que ya estaba escrito Que la vieja estuviera en aquel pesebre Un hermoso niño Gloria, gloria a su madre divina Que el día lujo en Belén cuando iba de paso Hacia la marima caminaba Cuando se detuvo aquella estrella María notó que se cumplían las notas de su cuenta Estoy de parto, mírame estoy de parto En Belén un establo encontraron Viento y lluvia frío tras la puerta Ay José, acúrrucame un poquito Que el momento se acerca Y estoy temblando, mírame estoy temblando Y ocurrió lo que ya estaba escrito Que la vieja estuviera en aquel pesebre Un hermoso niño Gloria a Dios y a su madre divina Que el día lujo en Belén cuando iba de paso Para la marima Y ocurrió lo que ya estaba escrito Que la vieja estuviera en aquel pesebre Un hermoso niño Gloria a Dios y a su madre divina Que el día lujo en Belén cuando iba de paso Para la marima Que el día lujo en Belén cuando iba de paso Para la marima Que el día lujo en Belén cuando iba de paso Para la marima Y ocurrió Tres reyes de Oriente Te llevan a Belén, oro, incienso y mirra Y raspa el niño Manuel Por la estrella azul Le conduce al portal Pastores de amor Deben cantar La blanca Navidad Y un pandero llora Llor a lágrimas tan suave Que en sus aguas dulces Beberán las aves Una estrella azul Le conduce al portal Pastores de amor Deben cantar La blanca Navidad Duérmete 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 en la blanca luna De las lágrimas del sauce Que se humedecen de sueño Mientras se aleja la tarde Un buen enamorale Vigente calor Mientras las ovejas Parando una canción Un buen enamorale Vigente calor Mientras las ovejas Parando una canción San José Mesías San José Mesías Jesús Y en las olas De sus brazos Y le cuenta Un cuento De ño de amor De corales Abre una cuna Bañada de luna Vestida de sol 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 Y en diciembre se hace primavera Y al alba despierta Un cielo de abril Un cielo de abril, un cielo de abril Un cielo de abril Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén, ole ole Holanda, ole Holanda ya se fue Cargadito de juguete, cargadito de juguete Para el niño entretener, su sonrisa de alondra No ve, llorar al amanecer Pastores, cantá, pastores, cantá Que el silencio sea la batería Y la noche fría se agumere en el mar De ternura una guitarra, de ternura una guitarra Que alpejió mi corazón Seis estrellas de planada, ole Cuidan al Redentor Ya se desnuda la aurora, ya se desnuda la aurora Lo mismo que una mujer, su sonrisa de aloja No ve, llorar al amanecer Pastores, cantá, pastores, cantá, pastores, cantá Pastores, cantá Armeaba la aurora, ya se desnuda la aurora Y los hombres pararon la guerra Y juntos danzaron para el Redentor Blanco está Belén Blanco está Belén, nevao de villancico Que sí, que sí, que sí Que blanco está Belén, nevao de villancico Que sí Las estrellas de tu sol Brillan en el firmamento Comodo, dulce, balón Que alumbran a Dios el sueño Sácale a la luna y alfombra de besos La luna, el portel, para el Redentor Pétalos de trigo, derraman al viento Pájaros del corazón Sácate la bota, vino de ternura Luna, tus labios, dos rezas Que por vuestro amor perderé la cabeza ¡Ale, la Navidad! El niño no tiene juguete No tiene juguete el niño Se le ha escapado de su mano El juguete lo ha perdido Se lo trajeron los reyes Para que el niño jugara Pero se le fue volando Al abrirse la ventana Pero se le fue volando Al abrirse la ventana Era una paloma blanca Con una lava de libertad Que ahora vuela por el mundo Llevando siempre la paz Que ahora vuela por el mundo Llevando siempre la paz El niño no tiene juguete No tiene juguete el niño Pero la Virgen le ha dado Un romero del camino Y ha regresado la paloma Empujando la ventana Porque ella no tiene juguete el niño Porque ella ha dejado en el mundo Toda la paz que llevaba Porque ella ha dejado en el mundo Toda la paz que llevaba Era una paloma blanca Con una lava de libertad Que ahora vuela por el mundo Llevando siempre la paz Que ahora vuela por el mundo Llevando siempre la paz El niño no tiene juguete el niño No tiene juguete el niño Se le ha escampado de su mano El juguete no ha perdido El niño no tiene juguete No tiene juguete el niño Pero la Virgen le ha dado Un romero del camino El niño no tiene juguete No tiene juguete el niño Se le ha escampado de su mano El juguete lo ha perdido El niño no tiene juguete No tiene juguete el niño Pero la Virgen le ha dado Un romero del camino El niño no tiene juguete No tiene juguete el niño Se le ha escampado de su mano El juguete el niño El niño no tiene juguete El niño no tiene juguete ¡Vale, dale! La noche se pone clara y la estrella que elogía En un pesebre se para para anunciar al Mesías Tocando y cantando, bailando el combate Brilla al aire de la Navidad Los pastorcitos a Navidad Ahí le regalan al niño chiquito que está en el portal Del puerto, la hoja, del campo, la fe Y hasta cantaritos la ruba y meloja La ruba y meloja de menta y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla y panuelo, pajilla y corcés Porque llegan los fríos de ver Y trajan a cien cueros al niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla y panuelo, pajilla y corcés Porque llegan los fríos de ver Y esta cien cueros al niño Manuel ¡Vale ese niño guapo! ¡Ese niño guapo! ¡Vale! Y ya las claritas del día Ponen luz en el portal Ya las claritas del día Ponen luz en el portal Ay mira que te mira su niño María Ay mira que te mira Mira mirándolo está José ha visto que su vara De narro está florecía Y a sus cenas en la cara Se le pone la María Y el guay y la mula le dan su calor Al rey de los cielos que noche nació Los pastorcitos bajan navidad Ay les regalan al niño chiquito Que está en el portal Del puerto la hoja Del campo el abuelo Y hasta cantarito De narroba y meloja De narroba y meloja De narra y de miel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla y panuelo, pajilla y corcés Porque llegan los fríos de ver Y esta cien cueros al niño Manuel Ya le llevan al rey de los cielos Mantilla y panuelo, pajilla y corcés Porque llegan los fríos de ver Y esta cien cueros al niño Manuel 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 Un ángel cantaba, cantaba en Belén Antes de que el niño pudiera nacer Su voz de oro se oía en la noche entre campanas Y las estrellas que había en el cielo En silencio escuchaban Con el alba, al llegar la aurora Con su voz de oro el ángel cantaba Anunciaba que nacía el niño El rey de los cielos al mundo llegaba Con el alba, al llegar la aurora Con su voz de oro el ángel cantaba Anunciaba que nacía el niño El rey de los cielos al mundo llegaba Un ángel cantaba, cantaba en Belén Y un eco lejano se oía con él Brillaba el cielo, la fiesta, la tierra La paz florecía Y para el agua, el aire y la gente Nació un nuevo día Con el alba, al llegar la aurora Con su voz de oro el ángel cantaba Anunciaba que nacía el niño El rey de los cielos al mundo llegaba Con el alba, al llegar la aurora Con su voz de oro el ángel cantaba Anunciaba que nacía el niño El rey de los cielos al mundo llegaba Con el alba, al llegar la aurora Con su voz de oro el ángel cantaba Anunciaba que nacía el niño El rey de los cielos al mundo llegaba Con el alba, al llegar la aurora Con su voz de oro el ángel cantaba Anunciaba que nacía el niño El rey de los cielos al mundo llegaba Con el alba, al llegar la aurora Con su voz de oro el ángel cantaba Anunciaba que nacía el niño Belén, Belén, Belén Nos vamos a Belén Porque ella hay noche buena y el niño va a nacer Belén, Belén, Belén Todos para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Coge la zambomba y trae la guitarra Echa el aguardiente y lleva el turrón Vámonos deprisa Vámonos deprisa que el camino es largo Trae la pandereta y lleva el tambor Está la mula y está el juez con María y José Y los pastores van llegando para estar con él Belén, Belén, Belén Nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, Belén, Belén Todos para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Vamos a comprarle un presente al niño Saca el aguinaldo que está en el surrón Vámonos deprisa que el camino es largo Trae la pandereta y lleva el tambor Está la mula y está el juez con María y José Y los pastores van llegando para estar con él Belén, Belén, Belén Nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, Belén, Belén Todos para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Coge las zambombas y trae la guitarra Echa el aguardiente y lleva el turrón Vámonos deprisa hay que ir caminos largos Trae la pandereta y lleva el tambor Está la mula y está el juez con María y José Y los pastores van llegando para estar con él Belén, Belén, Belén Nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, Belén, Belén Todos para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Belén, Belén, Belén Nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, Belén, Belén Todos para Belén Hay que cantarle al niño y lo queremos ver Belén, Belén, Belén Nos vamos a Belén Porque ella es noche buena y el niño va a nacer Belén, 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 todo para Belén Jesús se lava la cara con lágrimas del cielo Desde Belén a Triana se hace guitarra el silencio El camarón de la isla nos canta por alegría Porque Dios trenzó sus sueños por el alma de Sevilla Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? El barrio de Santa Cruz se levantó como un ave Para que el rey de los pobres se perfume de asana Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? Vigil Macarena, ¿quién pudiera ir con tu manto verde y algo amar aquí? Gracias por ver el video.